Las tardes sangrientas volvieron a Florencia de Mora. En este distrito, un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos por unos sicarios que los interceptaron en la cuadra 10 de la calle 9 de Octubre. Las víctimas fueron identificadas como Edgar Asto Castillo y Victoria Matos Crespo, quien sería la suegra del varón. Según cuentan las primeras investigaciones, Edgar se encontraba conduciendo un taxi de la empresa Segurity cuando fueron interceptados por unos sujetos que dispararon al vehículo en marcha. Sin embargo, tras recibir algunos disparos, las dos personas salieron de la unidad y huyeron corriendo, pero fueron alcanzados y en esos momentos le siguieron disparando. El hombre habría recibido 14 disparos y la mujer resultó herida, pero falleció de camino a la posta médica. El vehículo resultó con visibles perforaciones de bala. Al lugar llegó personal de la policía, que informó que el móvil sería un ajuste de cuentas. También llegó la familia, quienes pidieron profunda investigación y justicia para las víctimas. Solamente hay que la ley se encargue, que investigue las cosas, lo que sucedió, y que se haya aclarado cuál es la razón. Porque en este caso, ¿qué se puede hacer? Edgar deja dos hijos menores de DAC en la orfandad. La policía inició la investigación del hecho para dar con los responsables.